¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Canal 2 Noticias por Cablevisión. Un gusto en encontrarnos aquí en la televisión federaense para compartir el informativo de la televisión local. Nuestra tarea comienza con una nota realizada hoy en la Municipalidad, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a la agente municipal Mariana Comvis, quien explica, y aquí lo vamos a ver junto con el director de Servicios, Marcelo Justo, la modalidad que implementó esta gestión en relación a la incorporación de información en cuanto a reclamos que hacen los vecinos. Muchas veces los vecinos llaman al 481-119, 481-419, interno 134, que es de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y hacen su reclamo de pérdida de agua, falta de luz, etc. Esos reclamos quedan asentados en un sistema digital. Lo explica Mariana Comvis. Bueno, buenos días José, para vos, para toda la gente de la página y del medio. Sí, es un sistema de gestión de reclamos que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, donde lo que tratamos es de gestionar y de facilitar el trabajo, tanto de la oficina, cuando capta un reclamo de un vecino, como el nuestro en la calle, para darle una pronta solución. Bueno, básicamente lo que hacemos es, a través de un procedimiento, de un protocolo, captar toda la información posible del vecino, cursársela de forma automática a las cuadrillas de trabajo que tenemos en la calle, y bueno, de esta forma dar una solución eficiente. Así que bueno, Mariana, que es una de las responsables de captación de datos, les puede mostrar un poquito cómo funciona. Perfecto. Bueno, Mariana Comvis, nos va a contar cómo trabaja el sistema. El vecino, cuando se comunica con el municipio, cuál es el paso que se da interno para que su reclamo quede asentado. Buenos días. Bueno, nosotros acá tenemos en principio un usuario para poder ingresar al sistema. Podemos ingresar todas las personas que trabajamos en esta área. Y tenemos especificados por reclamo, digamos. Viene un vecino a reclamarnos específicamente una pérdida de agua. Por ejemplo, lo que sí, en este sistema es importante recordarle a los vecinos que tienen que venir con dirección exacta del lugar de la pérdida, digamos, y los datos. O sea, no se puede poner en la esquina de fulano, en la esquina de sultano, porque eso el sistema no lo capta, digamos, y hay una posibilidad de que no se pueda ejecutar. Entonces acá, por ejemplo, ponemos pérdida de agua en la llave de paso, puede ser, o en la vereda. Y acá automáticamente pasa, filtra a obras sanitarias, a los chicos de obras sanitarias. Acá vamos los datos, voy a poner el mío, por ejemplo, que ya está cargado. Mi número de documento, la calle, exacta el domicilio, número. Y un número de teléfono que siempre estamos pidiéndole a la gente por cualquier cuestión que pueda hacer, porque no se encuentra el domicilio, o porque la pérdida ya no está, o porque ya se reparó, o por lo que fuere, siempre tratamos de pedirle al reclamante, digamos, un número de teléfono. Acá tenemos un lugar para las observaciones. Acá podemos poner cosas que no estén acá en la repartición, digamos. Acá yo había puesto pérdida de agua, puede ser que ponga, que la pérdida de agua está desde hace mucho tiempo, o se rompió hace poco, lo que fuera, lo podemos cargar ahí. Esto queda cargado y después nosotros podemos chequear y verificar acá, si se arregló, si no se arregló, si se ejecutó, digamos. Bueno, acá tenemos todo, las especificaciones de... Acá vamos a ingresar... Ya no lo estoy encontrando... Todas las instancias por las cuales puede llegar a estar pasando reclamas. Pérdida de la llave de paso. Por ejemplo, abrimos y acá tenemos cargado. Acá tenemos el estado del trámite. Si está iniciado, si está ejecutado, lo que fuere. Acá podemos tener, cada vez que viene el vecino, esto lo que hace es filtrar y llevar un control específico de la cantidad de veces que una persona puede venir a reclamar. Bien, vamos a hacer un ejercicio. El contribuyente está en su casa, no se puede movilizar, más ahora en el marco de pandemia, tiene una pérdida de agua. Puede llamar al teléfono de obras públicas, aquí hacer un reclamo, ustedes lo asintan, o esas personas tienen que ingresar a algún sistema digital. No, no, los reclamos se siguen haciendo en este lugar, digamos, o presenciales, o pueden llamar al 481-119, el interno 134, es el interno de obras públicas, y hacer el reclamo, siempre con los datos. Nombre completo, DNI, y el domicilio del reclamo, digamos, que eso es importante porque si no, después los chicos no pueden ubicarse. Claro, exactamente. Datos precisos. Datos precisos. Bien. Cuando más claro y preciso sean los datos, mucho más sencillo para la ubicación. Claro, nosotros acá dejamos todo sentado, y después, bueno, los chicos entran al sistema, como lo especificó Marcelo recién, y pueden, con todos esos datos, se dirigen a reparar. Mariana, ¿esto tiene costo para el contribuyente? No, no, es sin ningún tipo de costos. Bien, ¿algo más para contarnos? También tenemos, no, tenemos por ahí la posibilidad, con este sistema también, de imprimir el reclamo de las personas. Por ahí sí hay gente que necesita una constancia, no todas las personas, pero hay instituciones o lugares donde mandan una empresa que manda a un empleado, un encargado, a hacer un reclamo, y necesita la constancia de que estuvo en este lugar, este sistema lo puede otorgar. O sea que en presencial, la persona puede venir y pedir esta constancia, en clubes, instituciones, empleados de empresas, como decían, muy amable. Bueno. Marcelo, en esta parte, digamos, en cuanto al tema del sistema de reclamos, ¿ingresan todas las áreas de servicios? ¿Barrido, limpieza, o solamente lo que recién veíamos? No, no, absolutamente todas las áreas están contempladas dentro del sistema de reclamos, inclusive el cementerio está incluido, cualquier reclamo que se haga, lo podemos captar aquí, y bueno, lo bueno es la transparencia del sistema, que cada vecino puede venir o puede llamar con su número de DNI, o solicitar cuando hace el reclamo el número de reclamo, y con eso se puede hacer un seguimiento que a futuro, si Dios quiere, lo vamos a poder poner de forma online en la página del municipio para que ya no tenga que llamar, directamente pueda ingresar el número de reclamo en la página de la municipalidad y va a ver en qué estado está, porque muchas veces hay muchos reclamos que quedan en proceso, como le decimos nosotros, está en proceso porque o falta un suministro o hay que sortear alguna habilitación o alguna autorización de alguna otra empresa, y por ahí también la gente, como nosotros siempre decimos, las cuadrillas no solo atienden reclamos, sino también hacen el mantenimiento de la ciudad, esto hace a que en muchas ocasiones se dilaten los tiempos de reparación y bueno, esto haga que por ahí se acumulen alguna cantidad de reclamo, pero de verdad estamos muy contentos, muy conformes, cómo funciona, y bueno, le hemos dado acceso a todos, inclusive tiene acceso el intendente que lo puede ver todo el tiempo, los secretarios, el consejo del liberante también tiene un usuario, así que los concejales a través del usuario y la contraseña del consejo pueden acceder, si algún vecino le pregunta, pueden acceder al sistema y pueden ver la información sin ninguna clase de inconvenientes. Nos vamos a otro tema, hoy por la mañana en el gimnasio del Club Almirante Brown se desarrolló una nueva jornada de vacunación contra el COVID, en este caso en la franja ya sería el segundo día de vacunación entre los 50 y los 59 años de edad, 300 personas, el cupo fue para esta jornada, muy bien ordenado la vacunación, debemos destacar esta parte en cuanto al orden interno que se desarrolla la vacunación, es decir que el orden perfecto, ninguna de las personas que tienen su número previo del 0 al 300 se ha quedado sin vacunarse y además de eso, muy bien ordenado la parte interna del gimnasio, la parte interna donde la persona ingresa a vacunarse para luego recibir su dosis, que es muy rápida, muy bien explicada y está muy bien organizado esa parte de la vacunación. Vamos a compartir una charla con Carolina García, directora del hospital, que habla al respecto. Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia, acá nos encontramos vacunando, como ya era de público conocimiento, vamos a vacunar 300 personas, que se les fue otorgado el numerito en el día de ayer, ese número que se entregó en el día de ayer, daba el derecho a ser vacunado hoy. Toda aquella persona que no haya sacado un número de ayer, de los amarillos que se le entregó, hoy no se va a poder vacunar porque ya están las 300 dosis otorgadas. Así que bueno, el día nos acompaña, un día de sol, ya no hay más inclemencia, así que nada, que sea una buena jornada, tranquila, que la gente tenga un poco de paciencia porque cuando se abrieron las puertas, la gente se aglomeró, se agolpó contra la puerta y no había realmente necesidad. Entonces, seamos sinceros, no entendemos de qué estamos hablando. Carolina, te consulto porque seguramente en esta franja van a quedar alineados sin vacunarse. ¿Qué le podemos responder? ¿Qué le podemos decir a esa gente que todavía no llegaron? No, es que no hay posibilidad que queden sin vacunarse. El que no se vacuna es porque no quiere. Acá, hasta el día que yo no hablo al ministerio diciendo que no hay más una sola persona que esté sin vacunas, no se va a dejar de enviar vacunas para este grupo, nada más. El que no se vacuna es porque no quiere, porque no se acercó, porque no pidió un número para ser vacunado. Pero seguramente quizás por ahí, claro, a ver si no entendemos, quizás que tienen personas que todavía tienen esta edad y que, bueno, seguramente no alcanzó la vacuna y que van a querer obviamente vacunarse. ¿Y qué te estoy diciendo? Está bien. Que tienen que esperar que se va a seguir hasta que yo no confirme que no hay más nadie de 50, 59, no voy a decir a Paraná que no tengo más gente que puedo bajar a otro grupo de edad. Perfecto. Bueno, ¿y cómo va a seguir todo aquí más, Carolina? ¿Tienen algún programa? ¿Ya han previsto cómo van a venir las próximas dosis? ¿Para qué edad? ¿Cómo van a continuar? Bueno, les voy a avisar ya. Lo iba a hacer más sobre el mediodía, les iba a mandar un audio para que la gente vaya sabiendo, por favor, y lo recuerde el lunes, ¿sí? El lunes a las 9 de la mañana nosotros vamos a estar en el club dando, ¿sí? Segunda dosis de vacuna Sinopharm. Les pido, por favor, que todo aquel que tenga primera dosis de vacuna Sinopharm y que haya pasado 21 días, 21 días de la primera dosis se haga presente el lunes, ¿sí? Va a ser por orden de llegada, se le va a entregar un número que es más que nada para que haya un orden dentro del salón, ¿sí? Que vengan y que van a ser vacunados. Tenemos muchas dosis para vacunar, así que no se hagan problemas, que vengan tranquilos, ¿sí? A vacunarse. Todo aquel, reitero, que tenga Sinopharm que haya pasado 21 días de su primera dosis. Lunes, 9 horas en el club Almirante. Hacer la cola y esperar que nosotros lleguemos, por favor. Bueno, Carolina, muy amable, muchas gracias. Sí, queda algo pendiente, algo más. No, quería comentarles más o menos que al día de hoy llevamos un número, sí, los 900 de lunes, ¿no es cierto? Al día de hoy tenemos más de 4.200 personas vacunadas en la población. Es decir, estamos hablando de aproximadamente, yo creo, no sé exacto el número del último censo en federación, estamos hablando de 22.000, 23.000 habitantes. Sí, nosotros estamos con 4.000 dosis aplicadas. el 100% de 80, de 70 y de 60 años ya ha sido vacunado. Todo aquel que no haya tenido la vacuna por alguna circunstancia, por favor, que se acerque al vacunatorio del hospital que va a ser vacunado. Nadie puede quedar sin la vacuna. Todo el que la requiera la tiene a la vacuna. Gracias Carolina, muy amable. De nada, buenos días. Gracias, buenos días. Ahora mis amigos nos vamos a la pausa, pero antes, después de esta edición de hoy, cuando finalice esta edición del día jueves, comienza el bingo, la segunda jornada de bingo del Club Deportivo América. Es un bingo virtual que usted puede seguir a través de las redes de Facebook de nuestro canal, de Radio Omega y obviamente a través de Cablevisión. Así que prepárese si es que todavía no tiene cartón, contáctese con la gente del Deportivo América. Hay 30.000 pesos en premios para esta noche. Pausa y volvemos. Lola Cotillón siempre te ofrece más harina integral, azúcar pascabo, avena fina y gruesa, fécula de mandioca y harina de almendras. Todos los snacks y condimentos. Super ofertas en dulce de leche, azúcar común, ricota, queso cremoso y maicena. Artículos descartables. Lola Cotillón, Alem y las Magnolias. Lola Cotillón, Construye en La Criolla 10 cuadras de cordones cuneta, badines y enripiado Llevando de esta manera obras de infraestructura básica Que impulsan el ordenamiento y el crecimiento de las pequeñas comunidades Cafes Más de 20 años promoviendo el desarrollo de la región de Salto Grande Un festejo, un cumpleaños, un encuentro de amigos O un domingo cualquiera Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes Para que ese evento especial sea como lo planeaste Carnicería Carlitos De la carne nos ocupamos nosotros Carnicería Carlitos, Racedo y las Azaleas Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices Y también en los momentos difíciles Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos Somos tu farmacia, somos Farmacia San José Vení, visitanos Trabajamos día a día para brindarte lo mejor Farmacia San José Hoy más que nunca Estamos donde tenemos que estar Frente al hospital Y con cada federaense Continuamos segundo capítulo de Canal 2 Noticias En esta edición del jueves auspiciada por ATE Seccional Federación Iván Dufei Conducción Calle de Santa Fe 639 El tema ahora es irnos a AUTGRA La Unión de Trabajadores Hosteleros Gastronómicos de la República Argentina El delegado de la Seccional Concordia Alan Isombo charló con nosotros Referente al trabajo de este gremio Y la actualidad Que hoy vive el turismo y la gastronomía Hola, muy buenos días Para toda la audiencia Buenos días, Aldo Bueno Estamos en una situación Crítica, delicada Bueno, igual O peor Puedo decirte que El año pasado Ya que tuvimos nueve meses parados Después tuvimos la posibilidad de trabajar Tres meses Tres meses y medio Y bueno, volvimos a la situación Y bueno, hay muchas empleadoras Y muchas empresas Que le cuesta mucho sostener Bueno, las cargas sociales Bueno, los gastos que conlleva un establecimiento Y también el sueldo de trabajadores Y pudimos avizorar Más que nada en el rubro hotelero Cierres Cierres Que han venido acá a nuestra sede Los trabajadores son dos Hoteles que han indemnizado a sus trabajadores Más que nada porque Se ha cortado Las excursiones Los contingentes Que venían Los colectivos Las empresas de viaje Que ya tenían vendidos Y esos hoteles trabajaban mucho Y bueno Por este nuevo DNU Que se prohíbe Ese tipo de De viajes De viajeros Bueno Han tomado la decisión ¿No? Bueno De indemnizar a sus trabajadores Hemos llegado a buen puerto Siempre dialogando Desde Estamos colaborando Con la situación Que se está viviendo El trabajador también Ha entendido Y también se ha Adaptado Y transformado Que es mucho la palabra Que estamos utilizando Ya que el trabajador No se queda quieto Y busca Otra salida laboral Ya que tiene que Estar Con su familia También Y tener una Una solvencia económica Esa es la situación actual La parte psicológica Afecta mucho Por eso Hacemos mucho Incapié En la salud De los trabajadores Y su familia Y siempre tratando De contagiar Buenas energías De que Somos firmes Creyentes De que Así como La estamos pasando Muy mal Una vez que Todos estemos Vacunados Y haya ya Y se avisore Un turismo Más amplio Yo creo que Después de julio Se va a empezar A ver Y a trabajar Escalonadamente El turismo Que va a venir A nuestra ciudad Más allá que Hoy en día Las puertas Están abiertas No hay nada Que prohíba Que no vengan A federación Pero bueno Tenemos Un fuerte impacto Lo que es La capital federal Y de Gran Buenos Aires Que es La mayoría De los turistas Que vienen A nuestra ciudad Y hoy no No vienen a ser También hablamos Con otros Empresarios Y empleadores Y trabajadores Que están trabajando Están haciendo Una fuerte Publicidad A lo que refiere A la parte norte De nuestro país Como Misiones Corrientes Chaco Están vendiendo A la parte de la región Hay un hotel Muy importante En nuestra ciudad Que tiene una Ocupación hotelera De un 70% Hoy en día Los trabajadores Están trabajando Perfectamente Y bueno Capaz que no hay Para todos Como había antes Y bueno Ahí también Salen las ideas De los distintos Empleadores Conjuntamente Con los trabajadores Porque el trabajador Se pone la camiseta Para que Haya ese remanente Económico Y bueno Y nosotros Acá de la institución De la organización Siempre constantemente En diálogo Charlando Con nuestros delegados Con los trabajadores Para poder buscarle Una solución Y una alternativa Y colaborando Siempre en el crecimiento De nuestra ciudad Algo más Algo más Algo que nos quieras agregar Que quieras impactar Sobre la sociedad En cuanto a Lo que es la realidad Que se vive Al día de hoy Y en la realidad Del trabajador Y está muy complicado Está muy complicado Esto es algo histórico Es También soy un fiel creyente Que las pandemias En la historia De la humanidad Han traído Grandes cambios sociales Y esto es uno de ellos Lo veo reflejado En el día a día Es el respeto Hacia el trabajador Creo que hemos ganado Porque de esto Salimos todos juntos Como decía el eslogan El año pasado Que lo repetíamos mucho La pandemia Ha demostrado La cara de cada uno No También la miseria De cada uno Para lo que se proyecta De una federación A muchos años También lo podemos ver Reflejado Cuando hablamos Con nuestro secretario general En distintas localidades Del corredor De la costa del río Uruguay Pero Vuelvo a repetir algo Que así como Somos los más afectados Avisorando De acá A cuatro o cinco meses También vamos a ser El rubro Que va a crecer Inmediatamente Ya que La gente quiere salir Hay gente Que pregunta Por federación Principalmente Y bueno Nosotros tenemos Que estar preparados Para todo eso Por eso Hoy que el trabajador Tiene el tiempo Que tiene el tiempo De ocio Hacemos Las capacitaciones Terminamos El taller de mozos Y teníamos 190 personas Capacitando Acá en nuestra sede Así que Eso Habla de lo importante De una herramienta Fundamental Que es la capacitación Para los jóvenes En la federación Así que Bueno Os invitamos A toda la comunidad Con nuestro consultorio Bueno Pronto La semana que viene Vamos a sacar nuevamente Dos talleres más Que va a ser El de conserjería Y nuevamente El de mozos Ya que muchas Consultas Interesadas Así que Nada más que eso Algo Otro tema Son las vacunas Antigripales Vacunas que El municipio Ha recibido En este caso En particular La dirección De personas mayores De 80 años Y personas Entre 2 y 17 años Con riesgos Pero escuchemos A él El detalle Ajá Segunda Es la La primera etapa De la segunda instancia Sería Esto que estamos haciendo A partir de A partir de ayer Que es la vacunación De las personas mayores De 80 años Se continúa Con la vacunación De la población De 2 años A 17 A 18 Sería No hay un 18 Que va afuera Hasta 17 11 meses Y 29 días Este La primera La primera instancia De vacunación Ya la cumplimos Digamos Con la vacunación De todas De todas Las Este De personal De salud Y continuamos Con embarazadas Con niños De 6 a 2 años Digamos Todo El Este Lo que venimos Hemos estado comunicando Y ahora Bueno Comunicamos esto Digamos Que estamos En esta segunda En esta primera etapa De la segunda instancia Este Así que bueno Invitamos A la población A todas aquellas personas Mayores de 80 años Que estén en condiciones De trasladarse Hasta el centro de salud El centro de salud Evita En el que está Por calle Alem Este Que lo hagan En el horario De 7 y media De la mañana Hasta las 16 30 de la tarde Hay otro río corrido Tenemos vacunadores Que están Estabilitados El vacunatorio En ese horario Y aquellas personas Que no estén En condiciones De movilizarse Algún familiar Nos pueda Contactarse con nosotros Y hasta el centro Contactarse con nosotros Y estableceremos Un momento En el que Nos trasladaremos Hacia su domicilio Y haremos La vacunación En domicilio En esta primera etapa De la segunda instancia Es mayores de 80 Luego vienen Una vez que Digamos Hayamos podido Cumplir la mayor cantidad Posible Tampoco tenemos Una cantidad enorme De vacunas Digamos Para esta población Hay una vacuna particular Que recibimos nosotros En la semana Y bueno A medida que uno vaya Digamos cargando Las vacunas Que se van haciendo Como que se van cumpliendo etapas Y se habilita A una segunda etapa En la que entrarán De 75 a 80 Y luego De 70 a 75 Y así progresivamente En este caso Esta población No necesita ninguna cosa Solo Su documento Que digamos Certifique la edad que tiene En cambio La población De 2 años A 17 Con 11 meses Y 29 días Eso requiere Esa vacuna Es para personas Con alguna comorbilidad Y en ese caso Tienen que Digamos Un profesional Tiene que Indicar Cuál es La comorbilidad Digamos Y hacer la indicación De la vacuna Y en ese caso Se coloca ¿Y son diferentes Las vacunas? Sí, son diferentes Son dos tipos distintos De vacunas ¿Y cómo viene De la provincia? ¿Cómo viene De la de esta vacuna? Bueno ¿Y cómo viene La de esta vacuna Antidical Había muchas expectativas También Intentaban Decidir Realmente Ir en que Una dosis Que se quedan Claro Nosotros tenemos Una Digamos De acuerdo A la Digamos Provincia De acuerdo A sus propios Datos Digamos De vacunaciones Anteriores Y de población Y demás Hace una entrega Determinada De dosis determinada Nos entrega un poco A nosotros Y por lo general Una cantidad un poco Mayor del hospital Los dos recibimos Recibimos vacunas Y a medida Y a medida que va avanzando El plan de vacunación Y uno va Certificando Que las vacunas Están usando Porque eso Se carga En una Digamos Un registro Particular Digamos Donde uno carga La cantidad de vacunas Que va poniendo Eso se va evaluando Semanalmente Y en virtud Del avance De la vacunación Uno va pudiendo Recibir Más cantidad De vacunas Bueno Aquí quedamos Lo mismo Otra vez Daniel Estamos La vacunación Estamos Recibiendo la vacuna Por el tema Del COVID La pandemia A ver ¿Qué podemos decirle A aquellos que quizás Se han vacunado En el día de hoy Ya se han vacunado Antes Un mes antes De atrás Y quieren vacunarse También con la VIP Correcto Tiene que haber Una ventana De 14 días Entre una vacuna Y la otra No se pueden poner Juntas Al unísono Tiene que haber 14 días De ventana O tiempo Entre que se coloca Una vacuna Y se coloca La otra O sea Digamos Indistinto Es indistinto El orden Si uno se colocó La vacuna antigripal A los 14 días Puede colocarse La vacuna Para el COVID O yo Viceversa Si hoy se coloca La vacuna De COVID Hay que esperar 14 días Para poder vacunarse Con la vacuna Antigripal ¿Y qué cantidad De dosis recibieron De la FE2 A 17 Y de más de 80? De más de 80 Recibimos 30 dosis Y las otras Recibimos En una primera instancia Recibimos 120 Y para menores De dos años Recibimos 80 Y así vamos recibiendo Digamos No es una cantidad Enorme Tampoco La población Mayor de 80 Es una población Enorme 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 Hicimos la vacunación También con este tipo De vacunas Hicimos la vacunación De las personas Que están internadas En nuestro Geriátrico Eso se hizo La semana pasada Bueno De acuerdo Al plan De vacunación Que nos baja Provincia Se van habilitando Etapas Como decía Hace un instante Y en virtud De eso Nosotros podemos Ir Haciendo Digamos Cumpliendo Cumpliendo Esas etapas Y podemos Ir pidiendo Más dosis Así que Periódicamente Vamos Recibiendo ¿Cuál sería La próxima franqueta 75-80 75-80 Claro Terminemos con esto Continuamos 75-80 Y así Progresivamente ¿Y la están pensando Para la semana que viene? Sí, claro En virtud De lo que vayamos Cargando Para esta semana Y Se van Digamos Provincia Nos va habilitando Las etapas Subseguentes Porque hay una Hay una Hay una lógica En esto En términos De carga de datos Y demás Entonces Bueno Naturalmente Uno Respeta Digamos Las Las propuestas Que nos hace Respecto de Que población Hay que vacunar Y en que momento Bueno Quiero preguntar Ya que es médico ¿Contra que previene? Contra un resfrío Me levanta las defensas Contra todas las gripes Bueno Contanos un poquito Ya que sos profesional Todas Digamos Los virus Como Todo el mundo sabe Ya para esta altura Tienen Mutan Periodicamente Y en virtud De eso Se van dando vacunas Que van cubriendo Cierta cantidad De virus Este En este caso Para influenza Para influenza Digamos que son los virus Habituales De circulación habitual En esta etapa Que son las que provocan La famosa gripe Catarros de vías aéreas Superiores Y demás En todo caso En todo caso Lo que hacen Al igual Que la vacuna Para el COVID En el caso De que uno pudiera Llegar a infectarse A sí mismo Con la vacuna Lo que eventualmente Produce Son Que los cuadros Sean mucho más leves De lo que Eventualmente Podrían ser La vacuna de COVID Este Todos sabemos Ya para esta altura Que Este No evita Que uno se contagie Nuevamente Con el virus Pero sí Evita Que uno tenga Cuadros graves Por lo general Por lo general Digamos Comunidad El 99,9% De los casos Vacunados Que han tenido Que se han reinfectado Cursan con enfermedades Leves Que no requieren Internación Que no requieren Respiradores Y demás Por eso es tan Importante Este Aumentar La cantidad De población Digamos que Vacunada Naturalmente Y esto Hace que Si bien Pueda continuar La Digamos La circulación Viral Lo que hace Es sacarle Tanta atención Al sistema De salud Que se ve Sobrepasado Cuando los casos Son muchos Todos juntos Y se transforman En casos graves Que requieren Internación Y esas internaciones Por lo general Son prolongadas En tanto Pasan estas cosas Los sistemas De salud No soportan Y vamos a hablar Rápidamente Después Del tema De las vacunas Nos ocupamos Ahora de mostrarles Estas imágenes De color Primero esto Se trata De un video Que ya está En las redes sociales Que lanzó La municipalidad Local Con el ámbito Turístico Es decir La Secretaría De turismo Que apunta De alguna manera A invitar A los jubilados A las personas mayores A venir a disfrutar Como ocurre En esta época Del año Federación Está muy bien El video Muy lindo Por cierto De la producción Del ámbito De la comunicación Del municipio Es decir Del departamento De comunicación Institucional Y en este caso Vamos a compartir A los actores locales Que es lo que Les queremos mostrar Que son todos Vecinos De nuestra ciudad Por cierto Muy lindo el video Lo compartimos Y de estas imágenes Felicitaciones A los actores Nuestros Y actrices También Por el muy buen Trabajo que han hecho Le dieron mucha energía Mucha vitalidad Al video Les vamos a compartir Imágenes De unos lobitos De río Que casi es tradicional Que en esta zona Aparezcan Bueno Estuvieron En este momento Siendo registrados Por las cámaras De nuestro canal Y lo compartimos De esta manera ¡Suscríbete al canal! Ahora hacemos una pausa Mis amigos Con este bloque Que presentó hasta aquí Ate Seccional Federación Iván Dufei Conducción Santa Fe 639 Y a no olvidar Que después del noticiero De hoy Tenemos para compartir Con ustedes Tenemos para compartir Con ustedes El bingo Del Club Deportivo América 30.000 pesos En juegos Por la radio Por la tele Por el Facebook Así que prepárense Pausa y volvemos ¿Me prestás? Te presto En Palmares Es más fácil Nos contactás Te confirmamos Y retiras el efectivo Hoy mismo Hoy mismo Palmares Tu buen crédito Desde el primer momento Efectivo en el acto Redes de agua potable Y cloacas En 29 ciudades De la región Obras que mejoran La calidad de vida De nuestros vecinos Cafes Más de 20 años Promoviendo el desarrollo De la región De Salto Grande ¿Me prestás? Te presto En Palmares Es más fácil Nos contactás Te confirmamos Y retiras el efectivo Hoy mismo Hoy mismo Palmares Tu buen crédito Desde el primer momento Efectivo en el acto Palmares Recorriendo tiendas online Te das cuenta Que todas ofrecen Casi lo mismo Haces clic Y entras en una Clic a otra Y así Descubrís que solo una Tiene todo lo que estás buscando Con mejores descuentos Que podés pagar Hasta en 10 cuotas Sin interés ¡Ja! Esa es Tienda Clic La tienda exclusiva De los que compran Con la tarjeta de banco Entre Ríos Entraste a tu tienda Con tu tarjeta personal Un festejo Un cumpleaños Un encuentro de amigos Un encuentro de amigos O un domingo cualquiera Cualquier pretexto es bueno Para disfrutar de la mejor carne En Carnicería Carlitos Queremos brindar calidad A nuestros clientes Para que ese evento especial Sea como lo planeaste Carnicería Carlitos De la carne Nos ocupamos nosotros Carnicería Carlitos Racedo y las azaleas Ya abrió Ya abrió Cotillón Fantasía Nuevos dueños Nuevos productos Todo para tu fiesta Productos LED y Fluor Subenirs Velas holográficas Con brillo Y emoticones Personajes Disfraces Globos Tarjetas Piñatas Y elementos cariocas Cotillón Fantasía Las Camelias 445 Búscanos en Facebook Como Cotillón Fantasía Federación Gracias Último capítulo de Noticias Canal 2 Cablevisión En la noche del jueves 6 de mayo Y en este caso Para compartir una nota Con una farmacéutica Nueva en realidad Porque tiene una raíz muy particular Con Federación Hija del doctor Roselot Muy conocido en Federación Esa es la farmacéutica Valeria Roselot Que habilitó la botica Ubicada en calle Vuelta Obligado Casi Paraná A la vueltita de Almas de Agua Allí está instalado Hace un tiempo ya La farmacia Pero ahora abre sus puertas Esta era la nota con ella Bueno La farmacia Está ubicada en una zona muy Bueno, acá en el barrio residencial Cerquita de Las Termas En principio estoy recién empezando Estoy gestionando la apertura de las cuentas Para poder trabajar con obras sociales Porque bueno Hoy en día casi toda la población Sobre todo la gente mayor Que reside acá Tienen algún tipo de cobertura Así que eso lo voy a ir haciendo de a poquito Y bueno Ir creciendo Con la parte de Ya tengo por lo menos Todo lo que es medicamentos Y algunos genéricos Y después iré ampliando hacia perfumería En un futuro En la medida que pueda ir estableciendo Relación con los médicos Me conozcan Vayan pudiendo saber de qué se trata Y me puedan hacer una receta Eso sí lo voy a ir haciendo a futuro Contanos esto Contanos este tema de las cremas Sí Contanos todo lo que tiene que ver con este proyecto La elaboración La forma Cómo se hace En un espacio como este No, en general En general lo que vos necesitas Es tener Bueno Trabajar con Las materias primas Tener Todo eso bien estandarizado Cuando uno lo compra Con droguerías Con laboratorios Que te vienen Con un certificado de calidad Después se hacen Desarrollos de una fórmula Se trabaja con temperaturas Velocidades Y se van agregando Distintos activos Que hay que cuidar De acuerdo Si pueden Requerir temperaturas más altas Más bajas Esas cuestiones Y después Hacer todo lo que es el envasado O sea Tener Envases que pueden ser pomos O pueden ser los típicos Como formato de Envases más altos Como son la crema Gims Ideas Y otras cosas comerciales Y también poder hacer No sé Como acá en verano Hay Muchos turistas Geles por solares Esas cosas que dañan a la piel Bueno Tener También la posibilidad De ofrecer Esas cosas Pero bueno Eso es algo que Es mi idea De desarrollar Todavía no lo tengo Todavía no lo tengo Contame por qué El nombre La bótica Es como un nombre El boticario Me hace acordar Perdón Remitirá el chavo El origen es ese El origen es ese También está asociado Al botiquín Que es el de los auxilios Es como Los insumos necesarios Para el cuidado Entonces Antes las farmacias No eran farmacias Eran boticas Haciendo una referencia Un poco al origen De la farmacia Elegí ese nombre De hecho Es un nombre Que se usa en muchos lugares Latinoamérica Sí, hay algunas farmacias En otros pueblos Que también se llaman Los boticos O sea, no inventé nada Claro, claro Acá llamaba la atención Por eso te decía Sí, sí, sí Pero está referido a eso Y de hecho El farmacéutico Antes no era farmacéutico Era el boticario El boticario Así que bueno Es un poquito Hacerle honor A la profesión Más que nada ¿Qué esperas De este emprendimiento? Disfrutarlo Disfrutar Hacer la Que te conté Hacer la parte Del desarrollo De las cremas De atención a la gente Ir aprendiendo De un poco De qué cosas Que requiere El usuario Este Eso es lo que Lo que pretendo Y poder ayudar Porque esto es Un centro de salud Que por ahí Está de venido Comercio Pero bueno Mi orientación Es más Este La atención Eso es lo que me interesa Contanos ¿Dónde estás ubicada Y cerca de qué edificio? Estoy Sobre la calle Vuelta de Obligado Entre la calle Paraná Y Avenida Perón Pegadito al edificio Este que es muy moderno Alma de Agua La casa que está pegada Al Alma de Agua O sea Tengo la farmacia En el lugar Donde resido Contanos también Los horarios de tensión El horario Es de 9 a 12 Y de 16 a 21 Perfecto Los de lunes A sábado ¿Y los domingos Las turnas Cada fin de día Cada de los domingos Eso está Ya reglamentado ¿Cuándo es el día Del farmacéutico? Hay tres días Ajá Es medio raro Hay un día nacional Un día De Latinoamérica Y otro día Que es el Mundial Uno es el Primero de noviembre Me acuerdo Si fue el primero De noviembre Pero es tres días Que se festeja El día del farmacéutico O sea Tres reuniones anuales Van a tener los colegas Seguros Claro Tienen distintos estatus Si querés Uno es más Nacional Y el otro Se transforma Más globalista Digamos El gremio SOEM El gremio que Nuclea a los trabajadores Municipales Uno de los gremios De la Ciudad de Federación Ya lo venía anunciando Hace unos días atrás Reuniones con el intendente Reuniones con secretarios Con funcionarios Del ámbito municipal Hay varios temas De reclamo Aumento salarial Recomposición salarial Ropa de trabajo Para el personal municipal Que se debe Mudas de ropa Para el personal Y otros elementos Propios del trabajo Esto es lo que Ocurrió En relación a lo que De alguna manera Venía adelantándose Que iban a movilizarse Que iban a movilizarse Y lo demostraron Estuvieron movilizándose En la noche De este día Miércoles En nuestra ciudad Estuvieron en el patio municipal Estuvieron en la avenida comercial Veamos las imágenes ¡Gracias! 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 Esto era lo que Pasaba con Soen Anoche Y hoy AENFE La Asociación de Empleados Municipales De Federación Convocó a otras cámaras Para mostrar Los detalles De obras Que se están realizando En su sede De clase Urquiza 517 Este gremio En la parte de Inicia Viene mejorando Y avanzando muchísimo Haciendo algunas construcciones nuevas Nos explica Lisandro Reniero Secretario General Del Gremio Buen día Buen día Aldo A tu teleaudiencia La verdad que sí Que venimos avanzando Lindo Teníamos proyectado Seguir en la construcción En nuestro salón gremial En el fondo Más que nada Y ahora Estamos en plena actividad Avanzando En este sentido Lo que teníamos proyectado Luego de solucionar El tema De la cocina Y la loza del salón Es un quincho En el fondo Con churrasquera Aproximadamente 11 metros de largo Tiene el quincho Que vamos a realizar Y en eso se está haciendo No se está avanzando Pese al tiempo Se está avanzando A buen ritmo En la primera parte Que es todo un contrapiso De grandes dimensiones Y la verdad que Nos pone contentos Ir avanzando A este ritmo Después de un largo tiempo Un poco Quietos en la construcción Ahora podemos Avanzar Y vamos creciendo Eso es lo importante ¿Sobre qué se está avanzando? ¿Qué están haciendo? Bueno, ahora lo que está en marcha Es una churrasquera Porque no se contaba Con una churrasquera Cómoda en el fondo Del gremio El que usaba el salón O alquilaba el salón O nosotros Cuando hacíamos alguna actividad Teníamos que asar en el suelo Y eso dificultaba mucho Bueno, ahora tenemos Tenemos en marcha eso Un quincho Va a tener 11 metros de largo Por 3 y medio De ancho Y una churrasquera De grandes dimensiones Para atender la capacidad Del salón ¿No? De 200, 300 personas Que entran cómodas En el salón ¿Cómo hicieron Para conseguir los fondos? ¿Es todo lo mismo De acá del gremio? ¿Hicieron beneficios? ¿Cómo? Son todos fondos genuinos De nuestros afiliados Digamos que vamos Mes a mes Aprovechando y comprando Los materiales Y pagando la mano de obra Que realmente Va quedando bien Son todos fondos genuinos Que salen del gremio Digamos, no hemos tenido Ningún aporte De ningún tipo ¿No? Son fondos de nuestros afiliados Vamos creciendo en afiliados Y también Podemos invertirlo Un poco mejor En nuestro gremio ¿No? ¿Cuánto va a demorar Esta obra? ¿Cuánto más o menos Tienen pensado Y que puede llegar En tiempo? Bueno, son dos tramos El primer tramo Va a ser toda la parte Del contrapiso Que eso se está por rellenar Ahora en este momento Que se están haciendo Se están cuadrando todo Y armando las guías Para realizar el contrapiso Y luego viene la etapa De la churrasquera A finalizar De aquí a tres semanas Tenemos que estar Inaugurando Nuestro quincho Con algún primer asado ¿No? Así que En tres semanas Calculo yo que tiene Que si va todo Con buen ritmo Y el tiempo acompaña Tenemos que tener Inaugurada La churrasquera Esto Nos alegra mucho Porque nos cuesta Digamos Somos un gremio Que viene creciendo Y pesito que tenemos Los vamos reinvirtiendo Y atendiendo Cuestiones sociales También que la pandemia Nos tuvimos alejados De esto Digamos Sufrimos los embates De la pandemia También Y hemos atendido En lo social Y hemos trabajado En el primero de mayo También Y son todos Fondos genuinos Del gremio Que cuesta mucho Conseguirlo Entonces Lo vamos reinvirtiendo Y hemos pautado Algunos trabajos Y es lo que vamos Realizando a buen ritmo Hasta ahora ¿La mano de obra Es propia del gremio O es mano de obra Particular? No, no hemos contratado A un albañil Para que vaya haciendo Todo el trabajo Que tenemos diseñado En nuestra gestión O sea que Cuando salga humo De acá Es que se está inaugurando La chorrasquera Esperemos que sí Esperemos que Que tengamos Las primeras brasas A fin de mes Para ir Disfrutando Con nuestros afiliados ¿La prensa Va a estar invitada O sea Lo estamos evaluando Lo van a evaluar No, sí Seguramente que sí Siempre Estamos compartiendo Con todos Por ahí Ahora La juntada Está un poco limitada El primero de mayo Fue esto Otra vez Un reencuentro Fugaz Porque estuvimos Con todos los afiliados 450 porciones De locro Hemos entregado Gratuitamente Y es otro momento De encuentro Un primero de mayo Distinto Muy particular Pero la verdad Que estuvimos presentes Y bueno Ahora queremos Seguir invirtiendo En el salón Para darle Comodidad al afiliado Mis amigos A no olvidar Terminamos ya Ahora en instantes Una pausa Y comienza El bingo Del Club América En Canal 2 Facebook De Radio Omega En Radio Omega 30.000 pesos En premios Extraordinario Luego sigue El deportivo Enfoques Y mucho más Nosotros nos encontramos Mañana a las 20 Aquí por Canal 2 Noticias Gracias por acompañarnos Hasta el próximo encuentro